Nos encontramos con María Son, finalista del Máster Torino Damas B1, ganándole hoy a María del Rosario Herrera, porque se enoja que le diga María por decirle, le tenemos que decir Rochi. Fue entonces 6-2, 5-7, 10-3. Contame un poco, ¿cómo fue ese partido? Fue durísimo, se nota porque salió primero en su grupo. Me costó mucho cerrar el partido, en el segundo set iba 5-2 arriba y me dio vuelta porque devuelve todo. Fue contundente, en un momento decimos, se las veía de fondo que le tiraba los mazazos de drive y las devolvía. Parecía jugar una pared, le tirabas, devolvías. Le pega un roscazo, le cambia el ritmo, corre y devuelve. Fue increíble, la verdad fue un gran partido. Se nota también la velocidad tipo crucero tuya, pero en un momento como que ella tiró a tener su poquito más de fuerza a poder aguantar, increíble. Finalista, ¿cómo vemos ahora la final? ¿Cómo se viene? ¿Algo de una vez cueste con alguna de las chicas finalistas? No, no fue nunca con una o las dos, así que va a ser sorpresa. Se fue una absurda, la otra no. Así que tenemos mezcla de manos, así que bueno, éxitos para la final. Felicitaciones por ser finalista y bueno, a lo mejor después. Gracias. A vos. Felicitaciones por ser finalista y bueno, a lo mejor después.